Hola chicas, ¿cómo están? Espero estén súper súper bien, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Noelia y el día de hoy te estaré enseñando cómo realizar un frappé de Nutella. Y si quieren saber cómo lograrlo, por favor, sigan viendo. Ok chicas, me imagino que ya saben de qué se trata este video. Estoy súper súper nerviosa porque la verdad yo no me considero como una persona que sabe cocinar riquísimo. O sea, sí sé cocinar y pues una que otras cosas me salen bien. Otra pues aún sigo aprendiendo, pero no me aguito la verdad. Este, mi hermano no se ha muerto de hambre, así que eso es algo genial. Me di a la tarea de recoger unas cosas de la tienda de Walmart para realizar estos postres. que vi en TikTok y pues dije, wow, eso es súper fácil, yo lo puedo hacer. Pero pues a veces las cosas resultan diferentes. Espero que me salgan igual que en TikTok. Y si no, pues ni modo. Así que les voy a enseñar qué compré de la tienda. Estas bolsitas de Walmart. En la primera bolsa, compré whipped cream. También compré cornstarch. Espero que así se pronuncie y si no, pues ni modos. Déjame acomodar la cámara. Ya, ok. Compré como miel de vainilla. Es de la marca Taurani. Supuestamente, pues vi que sabe buena. Vamos a ver si es cierto. Compré esa batidora. Porque pues, yo pues no hago postres, la verdad. Pero pues, hay que empezar por algo. Y no quise comprar. Mi hermano me dijo, cómprate la máquina, la batidora esta. Le dije, no, porque pues, yo no sé si voy a hacer postres. No sé. Así que, pues, por lo mientras, este. Y si me animo, después compro la máquina. Y compré estas measuring cups. Donde me dirá la medida exacta que ocupo de los ingredientes. También compré Lysol, pero eso no es para cocina, es verdad. Compré este paper. Este papel. Que es para, no sé, para postres. Yo lo vi que la muchacha en TikTok lo utilizó. Así que, pues, yo también, ¿verdad? Lo voy a utilizar. Les voy a enseñar qué es. Porque no sé cómo se pronuncia este papel. O no sé cómo se llama, más bien, este papel. Pero las personas que saben cocinar, pues, saben. No me juzguen, porque pues, yo no soy buena cocinera. También compré chocolate chip. Huevos, porque pensé que tenía y se me terminó. Oh, déjame buscar este Nutella. Porque también compré Nutella. Déjame, espérame tantito. Ok, ya lo encontré. Ok, ya lo encontré. Compré Nutella. Y este white chocolate. Cree que, pues, le da el sabor. Vamos a ver qué tal. Estoy nerviosa. Ni saben lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero ahorita les voy a decir lo primero que voy a hacer. Y les voy a colocar una imagen de lo que voy a hacer. A ver, esperemos que me salga lo mismo. Y si no. Ok, chicas. Estaremos realizando un frappé de Nutella. Super deli, deli, deli. Ahorita les estaré enseñando los ingredientes y las medidas que necesitan para realizarlo. Ok, chicas. Como pueden ver, ya tengo mis ingredientes y les estaré diciendo la cantidad de cada producto. Ocupamos una taza de hielo. Ahorita se los voy a mostrar. Media de leche. Aquí está la lechita. Dos cucharadas de café instantáneo. Azúcar, dos de azúcar. Este, una cucharadita de vainilla. Casi no se ve, pero pues ahí está la vainilla. También es tres cucharadas de Nutella. Y vamos a realizar nuestra frappé de Nutella. Yo ya tengo mi licuadora lista. Y estaré agregando una taza de hielo primero. Y vamos a realizar nuestra frappé de Nutella. Y voilà. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Vamos a estar agregando otro vaso de hielo a nuestro frappé, solamente para que la consistencia sea más espesa. ¡Oh, Dios mío! ¡Duele súper rico! ¡Oh, Dios mío! ¡Duele súper rico! ¡Estoy súper emocionada! ¡Sí está saliendo! Ahorita lo que vamos a hacer es decorar nuestro vaso, hacerlo súper lindo y bonito. Tengo mi Nutella y mi vaso, así que vamos a agregar Nutella adentro del vaso. Ok, así vamos a esparcir la Nutella por todo el vaso. Tengo que esparcirlo, que quede súper curtierto el vaso de Nutella. Vamos muy bien y también por fuera. Solamente en la orilla, aquí. Un poquito. No mucho, porque allí vamos a colocar nuestras chocolate chips, esas cositas de chocolate. Y vamos a ver si mi hermano lo prueba. Espero, porque ese nunca quiere salir en ningún video. Ok, esparcimos, que no quede perfecto. Ok, ya está listo. Vamos a agregar los chocolate chips. Aquí tengo mis chocolate chips y voy a colocarlo... ¡Ups! Se cae. Está bien. Vamos a colocarlo por sección. ¡Mueva su vaso para que el chocolate chip pueda pegarse, perdón! ¡Miren! ¡Uh! Aquí le falta. ¡Miren! ¡Wow! ¡Ay! Se caen los chocolate chips. ¡Uy! ¡Qué rico! Ok, ahora vamos a agregar nuestra frappé. Ok, así quedó. Y vamos a agregar... ¿Cómo se llama? Whipped cream. Ok, a ver. Pero ¿cómo se hace esto? Nunca... Nunca... Nunca he hecho esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Vamos a agregarlo! ¿Me ven? Ve mucha parra, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Estoy bien sunsa. ¡Ay! Ok, ahí vamos. ¡Ah! ¡Uh! ¡Sí pudimos! ¡Uh! Ok, y ahora para finalizar, agregamos un poquito de chocolate chip. Y lo colocamos arriba del whipped cream. Pero ¿saben qué? Que se me olvidó los popotes. Oh well. ¡Pero miren! ¡Qué bonito! ¡Me la rifé! ¡Ahí está mi propio negocio, eh! ¡Miren! Ocupo más whipped cream, pero está bien. Ahorita agrego más. ¿Listo para probarlo, Eric? ¡Uh! Ni yo lo he probado. A ver si bien. ¡Oh! ¡Se me olvidó el popote! ¿Bueno o no bueno? ¡No, no! ¡Eri! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡1 through 10! ¡6 through 7! ¡Ah! ¡Facasamos! A ver si no lo he probado. Me olvidó el popote. ¡Chimmy! ¡No lo he gustado mucho con azúcar! ¡Vamos a pegar una cuchara! ¿Qué? ¿Vamos a hacer una? ¡Ay! ¡Le voy a hacer una! ¡Sí le gustó! ¡Está rico! ¡Eri, está rico! ¡Eri, está rico! Pero tú le dices un 6 o un 7. ¡Esto merece un 10! ¡Me faltó el popote! ¡Lo logramos! ¡Uh! ¡Súper, súper, súper! ¡Salió súper rico! Bueno, llegamos al final de nuestro video. Espero y ustedes puedan realizar este frappé de Nutella. No le crean a mi hermano, ¿eh? Que dijo que tuve un 6 o un 7. Para mí lo hice súper bien y súper deli. Envidioso que dijo que tuve un 6 o un 7. Pero bueno, chicas, espero les gustó este video. Y si así fue, por favor regálame un like, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!